¡Senshin! Pues estuve pensando en varias cosas y tenía ganas de hacer este video desde hace mucho tiempo Porque pues siempre hay esta discusión de que los Power Rangers siempre matan al monstruo De que siempre el monstruo termina explotando y que final tan horrible Y yo es como que ¿en serio? Porque hay villanos que tuvieron destinos mucho peores Y hoy los vamos a conocer Hoy vamos a conocer a 6 villanos que tuvieron destinos peores que la muerte ¿Por qué 6 villanos? ¿Por qué hice las cuentas y salieron 6? ¡Carajo! Pues por eso Dicho esto Vamos a comenzar Como esta lista no es quien tiene el peor final ni nada por el estilo Vamos a hacerla en orden cronológico Por consiguiente tenemos que empezar por el inicio Mighty Morphin Power Rangers Y la primera villana que tuvo un final mejor que la muerte ¡Escorpina! ¡Escorpina! Scorpina tuvo un final que yo considero mucho peor que ser destruida Y es que al final de Mighty Morphin Power Rangers ni siquiera se sabe de ella No aparece en la batalla final en Power Rangers en el espacio Y es gracias a los cómics de Mighty Morphin Power Rangers Que en un futuro podemos ver que es lo que ocurre con este personaje Y resulta que fue encerrada en una dimensión extraña junto con el propio Lockhart Donde se convirtió en su sirviente Toda la eternidad Y cuando intentó regresar y reclamar el trono para su nuevo amo Fue derrotada por Adivinaron Los Power Rangers Así es que quedó una vez más atrapada Y ese final realmente es peor que morir Continuando con la lista en orden cronológico Tenemos que saltarnos muchos Pero muchos, muchos años al futuro Exactamente hasta la octava temporada de Power Rangers Power Rangers a la velocidad de la luz Y esta parte pues siempre me ha parecido interesante Quiero recordarles que este 9 de julio es la Expo Tokusatsu Vamos a estar hablando de todos estos temas en el evento Ustedes pueden ir y hacernos esas preguntas Ahora no voy a estar solamente yo Sino va a estar todo el equipo de Tokusatsu Ecuador Así es que vamos a tener toda la biblioteca de información lista para ustedes Y en cuanto a Power Rangers a la velocidad de la luz El villano o la villana que tuvo un destino peor que la muerte fue La Reina Bansheera Si bien la Reina Bansheera es una de las antagonistas menos populares de Power Rangers Debemos decir que tuvo un final realmente escalofriante Todos sus guerreros fueron destruidos por los Power Rangers Y realmente fueron al infierno En el capítulo final La Reina Bansheera intenta resucitar a todos los demonios Pero hartos de las traiciones de la reina y de sus malos tratos Sus propios súbditos encabezados por Diabólico Se la llevan a las profundidades del inframundo Hasta donde podemos ver la devoran viva Y eso es un destino muy muy horrible Ya que la tumba vuelve a sellarse Y la Reina Bansheera queda sellada Por toda la eternidad Conjuntamente con las almas de los demonios que mató Pero no sabemos si es que realmente se la comieron O como es un monstruo que se puede regenerar Puede que aún siga viva Pero atrapada para toda la eternidad Continuando con nuestra lista Vamos ahora a la era Disney de Power Rangers Y a uno de mis villanos favoritos Creo que por eso es que me duele más que tenga este final terrible Estoy hablando del malvado Lothor Lothor es un villano que tiene sentimientos encontrados en los fans Muchos lo aman Algunos dicen que es un villano demasiado cómico Yo en lo personal lo adoro Y por eso me pareció muy tétrico el final que tuvo Y es que su final no ocurre en su propia serie Sino en la temporada siguiente Al final de Power Rangers Tormenta Ninja Lothor es atrapado en el abismo de la oscuridad Pero seguía vivo Después de un año Logra regresar Y pues ahí ocurren los eventos del crossover Entre Power Rangers Tormenta Ninja Y Power Rangers Dino Trueno Sin embargo Al final de este capítulo Cuando los villanos de Ninja Storm son derrotados Lothor tiene una pelea con el mismísimo Mesogok Y se descubre que Mesogok es más fuerte que Lothor Encapsulándolo y encerrándolo Dentro de una botella con líquido para embalsamar Como si fuera uno de sus especímenes Uno de sus experimentos Entonces El guerrero de la oscuridad El ninja que venció a todos en su época Y una de las más grandes amenazas Para la tierra Quedó reducido a un simple espécimen De laboratorio Y su destino final ocurrió Con la destrucción de la base de Mesogok Que al explotar Destruyó a todas sus criaturas Incluyendo a Lothor Que estaba atrapado En un frasco con alcohol Que destino más terrible Y humillado El siguiente puesto que les voy a mostrar No tiene un solo candidato Sino muchos De hecho No son muchos Son todos El siguiente villano O grupo de villanos Para ser más específicos Que tuvieron un final peor que la muerte Fue Todos los villanos de Power Rangers de SPD No tienen que ajustar el video No tienen que regresar el video Escucharon bien Todos los monstruos de Power Rangers SPD Recordemos que en SPD No se mataban No se destruían a los monstruos Sino que se los encerraban en tarjetas Imagínense lo que es estar encerrado En una tarjeta En un espacio En una dimensión de bolsillo Por así decirlo Por toda la eternidad Una que como claramente se dijo En el primer capítulo Son inviolables Solamente puede salir Si es que alguien de SPD Te saca desde afuera Como lo vimos En los primeros capítulos de la serie Cuando Boom es encerrado En una de las tarjetas Y efectivamente Todos los villanos Desde los monstruos más ridículos Hasta el propio emperador Grum Tuvieron el horrible destino De ser encerrados en carpetas En tarjetas Ni siquiera tener Una celda Ni un lugar donde pasearse Estar confinados A un pedazo De metal A estas alturas del partido Ustedes ya habrán notado Un patrón En los monstruos Y personajes Que hemos estado discutiendo En el video Y es que pues Su destino Es algo parecido Entre todos Más allá de Que pues Es peor que la muerte Tienen algo en común Y La siguiente villana De la que vamos a hablar Es la que mejor representa Este rasgo en común Quedar atrapados Para siempre Vamos En Power Rangers Operación Sobrecarga A hablar De Miratrix Quiero que sepan una cosa Esta es la villana Por la cual hice este video Porque creo que es La que tiene uno De los destinos Más horribles De todos Y es que si bien Power Rangers Operación Sobrecarga Es considerada Para muchos Como una de las peores Temporadas de la franquicia Existen elementos Que la volvieron Hasta cierto punto Interesante Por ejemplo La dualidad Entre Miratrix Y Cando Ustedes recordarán Que en un principio De la serie Miratrix tenía Una gema De color azul Colgando de su cuello Y dentro de esa gema Estaba atrapado Camdor Utilizando el poder De las piedras De la corona aurora Lo liberó Y obviamente Empezaron a atacar A los Power Rangers Al final de la serie Camdor traiciona A Miratrix Y después de todo Lo que ella hizo Por él Para poder liberarlo Él es Quien la termina Encerrando Dentro de la gema Y Miratrix Ahora quedó Encerrada En ese pequeño Cristal azul En el collar Que ella misma Tenía Al final Nadie supo Que era lo que había Ocurrido Porque Camdor Fue destruido Y esa es la parte Y esa es la parte Trágica Al Camdor ser Destruido Era el único Ser que sabía Donde estaba Miratrix Lo único que sabemos Es que el collar Con la gema azul Cayó en medio Del bosque Y actualmente Está perdido En vaya Dios De saber Donde Y ahora Miratrix Tiene el destino De estar atrapada En una joya Que está perdida En medio de un bosque Y que nadie sabe Que ella está dentro Atrapada Por toda la eternidad Y para finalizar El video Pues tenemos A un villano Que prometía mucho Pero que tal vez Su final Como villano Es lo que ha hecho Que ahora sea Pues un mal chiste De Power Rangers Dino Charge Vamos a hablar De Sledge Creo que Sledge Tiene uno de los Peores finales Porque no es malo Sino humillante Y cuál es ese final Que no lo dejan morir Siempre lo resucitan Últimamente Lo han estado resucitando Y el que se supone Que iba a ser El nuevo símbolo De los Power Rangers Ya que era El primer villano Original Desde el Comando Desde el Emperador Groom En Power Rangers De SPD Ahora termina siendo Una especie De pera de boxeo Que resucitan Y destruyen A conveniencia Del guión Lo destruyeron Al final de Power Rangers Dino Super Charge Lo destruyeron Al inicio De la segunda temporada De Power Rangers Ninja Steel Lo volvieron A destruir Antes del Crossover Dinosaurio Entonces Si me parece Un destino Muy muy cruel Ser destruido Y básicamente Morir una Y otra Y otra Y otra vez Esos son todos los villanos Si ustedes creen Que hay algún otro villano Que tengo un destino Peor que la muerte No se olviden De dejarme En los comentarios Para discutirlo Y pues yo ya les dije Mis razones Por las cuales Creo que estos villanos Tienen un destino Peor que la muerte Pero pues En los comentarios También diame Por qué creen Que el villano Que ustedes eligieron Tiene un destino Peor que la muerte Así es que para que ustedes Vean Todo lo que es Power Rangers Tokusatsu Y pues Estas series Tan hermosas Tienen mucho Mucho más contexto Y mucha más profundidad De la que nos imaginamos Con esto dicho Pues los esperamos En la Expo Tokusatsu Este 9 de julio Vamos a estar El 21 y 22 De mayo En el evento Tuvo Mi Voz Otaku Vamos a estar En junio En Ibarra Y en julio Ya es la Expo Tokusatsu Así es que No se lo pueden perder No me queda más Que decirles Que yo soy su amigo Daniel Pérez Y les deseo Un amor fenomenal Semana a todos Que el poder los proteja Y nos vemos aquí En un próximo video Para el canal de YouTube De Tokusatsu Ecuador Hasta la próxima